Un rato después, Hermón Juidero, aquí en la Avenida Monumental, entrando a Santiago, en la Plaza Dominol, cuando un fuego, un incendio, afectó el área de caldera de ese negocio que se encuentra en esa plaza, en la Piquilora, con autopista, Avenida Monumental, entrando al Embrujo Segundo, perdón, al Embrujo, al Embrujo Primero. Y provocó un, pero, gracias a Dios, como usted está viendo, lograron controlarlos rápido, luego llegaron los bomberos, ellos tenían sus extintores, y actuaron muy rápido. El Teniente Coronel, Cristian Santos, conversó con Limbre de León, y esto fue lo que dijo. El Teniente Coronel, Cristian Santos, conversó con Limbre de León, y esto fue lo que dijo. Nada grave que lamentar, y el Teniente Coronel fue a partir del todo para mí, producto de lo que me quedaba de yo. Pues, creíste que no hubo caso, ¿no? No, 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 teniente, pero no hubo nada, nada grave. Llegado a la Piquilora, ¿no? ¡No, no, teniente, pero no hubo caso, que no hubo caso, que no hubo caso. Bueno, no hubo caso, que no hubo casos, que no hubo gente fuera, pues, que no hubo caso, que no huboался el camino. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias.